Aquí estamos especialmente con un casting fabuloso porque la verdad que estamos aquí en Miami y en Miami es la capital del entertainment, de los nuevos directores, de las películas que están ahora pasando con acción, con misterio, con amor y un poquito de sexo. Y da la casualidad que estamos aquí en Marushka y aquí donde tenemos el casting y tenemos a unos artistas que también he trabajado con ellos, yo también como artista y tenemos a Action Backhill aquí que se llama Danny y ahora tenemos otro director que él es ecuatoriano y este es otro director que también es actor, no aquel, pero es colombiano. Así que ha pasado una cosa muy interesante en Miami que tenemos todo el mundo mirando a Miami. Aquí tenemos el casting de la película, estamos haciendo lo mismo para que todos ustedes sepan que cuando vengan a Miami y sepan de lo que está pasando en Miami, no se olviden de todas las películas latinoamericanas y también americanos porque nosotros somos latinoamericanos, por la primera vez en Miami vamos a poner diferentes directores de todas partes del mundo. Así que no se nos pierdan para que sepan aquí en Marushka y también las películas y novelas que tenemos. No se olviden de Danny, un action pack hero y este galán que tengo al lado mío que también es un director y también es un actor. Así que no se olviden aquí en Marushka y en Marushka. Gracias. 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 Gracias.